¡Vaya como un discampo! 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 No, no, no. ¿Quién es bonita? No, no cae. Mira, mamá. No, no cae. Mamá, no cae. Mira. Tranquilo, hermanita. Soy tu hermano. Y... Aquí no pasa nada. No llores. No llores. No llores. Mira, mira. 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 Malzata, saco. Anda. ¿Tú? No, no. No, no. Vamos ya. Vaya, pejunto. I... No. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dios Santos! 2. 2 aftones. Ese que hayan que acá. ¿Qué es lo que está pasando? No. ¿No? ¿No es que acá? No. No es que acá. ¿No? No. 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 ¿No? Gracias. 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 ¡Helio Jiménez! ¡Helio Jiménez! ¡Helio Jiménez! ¡Dalos Cotillo! ¡Dalos Cotillo! ¡Dalos Cotillo! ¡Presente! ¡Helio Jiménez! ¡Helio Jiménez! ¡Helio Jiménez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos con nuestro pan de cada día, con nuestra suerte, como también nosotros cantamos a los que nos ofrecen, no nos dejes creer en la vida de Jesús, y llévalos de mal, amén. Dios te salve, María, llena de gracia la misión es con ti, bendita tu eres en todas las mujeres, y bendita tu eres en todas las mujeres, y bendita tu eres en todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, lo regalamos con nosotros, ahora en la honra de la muerte, amén, gloria al Padre, amén, y santo, en la que sirva el cielo, Amén. Gracias. 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 ¡Aquí está! Alberto, un poquito a poquito, ahí en la punta de la mano. ¡Santo Carlos Partido! ¡Desente! ¡Santo Carlos Partido! ¡Desente! ¡Santo Carlos Partido! ¡Desente! ¡Fueste la samba! ¡Euro en medio que viene! ¡Desente! ¡Euro en medio que viene! ¡Desente! 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 La arpa está atrás. El primo hermano de mi viejo, Carlos Portillo, Eutero Giminelli. A partir de aquí podemos llevar así juntos, ¿no es cierto? Todos se van arriba. El primero se fue. Él dijo, mi primo hermano se fue y me voy con él. Quiero que queden esas palabras nada más. Ya listo. Carlos Portillo, Eutero Giminelli, presente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien joven. Bien joven. Bien joven. Bien joven. Vamos a hablar de... Especialmente vamos a venir a... Por nuestros... Hermanos. Por nuestras autoridades, el pueblo de Ayahuachaba, y también queremos pedir disculpas a los hermanos, médicos, que trabajan con la posta médica de Ayahuachaba. Por favor, música, un latito. Esto para nosotros tiene que ser una... También sea motivo de reflexión. Tenemos que aprender. No solamente leyendo libros, aprendemos. Está enseñando los dos. No te voy a volver. No se ha quedado en... En la parte temprana... En la parte temprana... En todas tiempas. Bien hoy, acentuado. Bien hoy, acentuado. Bien hoy, acentuado. Bien hoy. Bien hoy. Bien hoy, acentuado. Bien hoy. no es una cosa no es una cosa Dios te salve María bendita tu eres bendita tu eres bendita tu entiende Santa María Padre Dios te salve María golega por nosotros glória al Padre y por el Espíritu Santo Gracias. 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 ¡Elio Jiménez! ¡Resente! ¡Carlos Portillo! ¡Resente! ¡Carlos Portillo! ¡Resente! ¡Carlos Portillo! ¡Resente! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Graciano? ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no! ¡This is as run! ¡Presente, Carlos Contío! 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 Solo de mi casa, solo y salido, solo de mi casa, con el destino. No sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. Solo y salido, solo de mi casa, solo y salido, solo de mi casa, con el destino. No sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. No sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. No sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. ¡Gracias! 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 hermanos, hermanos, hermanas, les felicito a todos ustedes de diferentes comunidades distintas que nos han visitado, que nos han visitado, de repente hermanos, primeramente les agradezco, de repente a ustedes no les he hecho alcanzar el almuerzo, a todos a ustedes hermanos, me van a disculpar, segundo hermano, aquí, como dice alguien, Santos Carlos Portillo Montón, Elotero Jiménez Montón, son mismos hermanos, parece que yo veo en mi sueño que estoy en este momento, que mi padre, el tío Elotero, será suerte hasta hoy día que nos ha acompañado mi padre, el tío Elotero, ellos estarán adelantando, hermanos, hermanas, también nosotros estaremos yendo a su atrás, hermanos, creo que estoy un poco de emoción, yo solo me encuentro aquí, de todos mis hermanos, mis hermanos no están presentes aquí, pero sí, también tienen participantes, su participante, van a participar en vivo, yo quisiera, es mi participación, hermanos, van a disculpar, en público general, que están presentes, todos de diferentes sitios, una vez más vuelvo a repetirlo, que van acompañados familiares de diferentes sitios, gracias, muchas gracias, hermanos. Agradezco a nuestro señor, a nuestro alto creador, a nuestro progenitor, por el espacio que nos brindan para yo hacerles llegar nuestros saludos cordiales, de parte de todos mis hermanos que se encuentran muy lejos de nuestro pueblo, que nos encontramos muy lejos en su último adiós de mi padre Sanzo Carlos Gordillo, Antón. Mis hermanos Edwin, Siriana, Freddy, Ioni Vidal, Inder, que les habla Beto. Nuestros agradecimientos serán profundamente a cada uno de ustedes, a los tíos, tías, primos, primas, sobrinas, sobrinas, entre otros, nuestras amistades que se encuentran ahora presencialmente ahí acompañando a mi viejito en su último adiós. Decirles también, de paso, quizás es triste saber o tener esta noticia a distancia, pero de repente muchas personas criticarán, dirán lo que sea a sus hijos de quien fue vida, Carlos Gordillo, solo sabe Dios, solo sabe Él, si realmente, si nosotros apreciamos o no apreciamos, si le creamos o no, pero nosotros también sabemos en nuestra conciencia que sí, como cualquier hijo, siempre tiene que apreciar a sus padres, pero sí, hemos vivido junto a mi papá, todos sus hijos. Recuerdos, hoy en día quedan como su gran recuerdo de un padre como fue él. Recuerdos nos dejará mi padre y solamente ahora nos quedarán vivir esos recuerdos. como no recordaba a mi viejo, todos sus hijos, todo lo que hizo por sus hijos. Pero a veces hay muchas personas que dicen, se fueron lejos de su padre, ahora están muy lejos. Es la verdad, pero si nosotros nos fuimos muy lejos, no es porque no queríamos a nuestros padres. Cosas sabido, quizás nos hemos ido en busca de un progreso, dejando a nuestros padres sanos y salvos, sin saber que esto iba a pasar. Para pensar también, de repente, los hijos mismos nos sentiríamos más, muy preocupados todavía, sabiendo que mi papá estaba mal de su salud, nos hayamos ido dejando, abandonando, postrados en el hospital. Eso hubiera sido un gran más dolor todavía para nosotros, pero lamentablemente las cosas no fueron así. Nosotros dejamos a mi viejito sano, también, cosas sabido, no es que si mi papá se fue, es porque estaba mal. Toda la mayoría de nuestro pueblo sabe, mi papá se fue porque pasó un caso, una desgracia, un accidente. Bueno, sobre, encima de las cosas que está hecho, no se puede hacer nada, aunque lloramos, aunque hacemos, aunque vayamos, todo lo que sea, no se puede hacer nada, no se puede retroceder para atrás. Así que, de parte de nosotros, todos ustedes quedan muy agradecidos, todos los presentes, y a la vez decir, mi papá no se va solo. Se va acompañado con su primo, con nuestro tío, el Oterio Jiménez Fontón. Ya ellos se van de viaje, los dos, los primos, y por ahora simplemente decirles que ellos ya se encuentran, o se van hacia la eternidad, donde estaban el resto de nuestros familiares que nos han adelantado por delante. Y ahora, simplemente decirles también, despedirnos de mi papá. Esto es simplemente un paso por delante, y así por donde van ellos, ya igual nosotros también estaremos dando paso atrás de ellos. Nada más que decirles, muchas gracias a todos los presentes. La verdad, es triste estar lejos de un pariente, como nos está pasando, pero lo bueno es que ahí están nuestras familias. Ahí está mi hermano Elmer, mi hermana María, mi mamita. Muchas gracias a todos los presentes. Les agradezco de corazón, en nombre de todos mis hermanos, que se encuentran muy lejos, en nombre de sus nueras de mi papá, en nombre de sus nietas. Muy agradecidos a todas las familias, que se encuentren hoy en el cementerio de Cabachaba. Muchas gracias, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento es desde corazón, y les pido, muchas gracias, y buenas tardes. Muchas gracias. Agradecer al Señor, al Padre Celestial, al Señor Jesucristo, a la Virgen María, que se lo lleva a don Santos Carlos Ortirio Montón, y tanto al profesor. Bueno, señores autoridades, pueblo en general, muy buenas tardes. Yo estoy dando mi opinión de parte de Yoni Portirio Montón, su esposa Jessica Quispe Andía, su nieta Paloma, y Aitana. Él les estará dejo, pero yo estoy presente acá. Bueno, queridos hermanos, gracias. La presencia vale mucho para todos. Ahora, como dice, ahora lloramos, no vale nada ya. Hay que dar en vida, hay que apoyarnos, colaborarnos en vida, porque llorando, haciendo cualquier cosa, ya no lo vamos a levantar. Ahora es momento para reflexionar todos. cuando tengas de más, dale, sírvele. Como ahorita el profesor se ha ido teniendo varios alumnos, compañeros, hermanos, en su santo, que simplemente cinco personas han estado presentes. Así no es la vida. Una persona, una vez al año, se festeja, y en ese festejo deberían de ir, y de repente no hubiera pasado esto. pero lamentablemente agradecer a todos los presentes y como se llama, apreciarles a todos ustedes por la unión que tienen, por la familia, todos presentes acá. y solamente pedir acá a él, a los hijos, que a la madre nunca lo olviden. Creo que eso nunca hubiese querido tu papá. Estén siempre con su mamá. Seguro cuando ustedes van a ver por su mamá él va a estar contento. Igualmente el profe. Creo que quiere la unión de todos los hermanos y de toda la familia. Y si algo hay, creo que nosotros como familia, como vecinos, estamos ahí. Muchas gracias. Gracias a nuestro señor creador, a pesar de todas las consecuencias que hemos pasado, hermanos, la verdad, nos tocó vivir un momento muy triste a todos. El primo Leo Jiménez, el papá Juan Carlos Portillo, ellos supieron hacerse querer con todos nosotros, y ahora nos queda un corazón muy vacío. Para mí, es un momento muy difícil de vivir con los dos. Hace cuatro días he estado juntos. que tristeza hay en estos momentos para todos. Por eso, hermanos, a veces no vale que en estos momentos traigan ramos de flores, si en vida no ha sido así. De nada sirve que ahora quieres disculparte, si en vivo no has podido disculparte. De nada sirve a veces que ahora quieres brindar chicha, trago, cerveza, pero en vivo no hemos podido, hermanos. Reflexionemos, por favor, hermanos, que hoy para adelante, pues, le iré a los pañapas, tacarán a los pañapas, disculpa, disculpa, y ganar a los pa, suma, a ti, a los pa, porque todos somos iguales, todos somos de la misma carne. Gracias a ellos, diría a sus hijos que sigan el paso de su papá. Era muy bromista, era alegre, con todos se ha hecho querer. Y gracias a todos ustedes estamos por ellos. Gracias. Alguien dijo, no olviden, pues, estén juntos con su madre. Sé que sus hijos del señor de mi padrino Carlos Portillo están por motivos de trabajo, por querer ser mejor de repente. Ellos en estos momentos nos están viendo. Nosotros nos comprometemos, pues, los que estamos al lado de Mamá Visitación, siempre estaremos juntos con ellos. A todos ustedes también, yo sé que tienen un gran dolor, no sé qué, no va a olvidar lo fácil. Les ruego, pues, a cada uno, a lo menos, decirle, pues, dale ese valor. Ruego a nuestro señor que tenga en su gloria. Gracias, hermanos, a nombre de las dos familias. Muchísimas gracias. En realidad, en general, todos aquí que están presentes. Yo también quiero participar un poco en este momento y hablar pequeñas, pequeñas palabras o expresiones que Dios me pone a mi corazón para hablar a todos en general aquí. con el debido respeto mil pésames para la familia que está pasando esto. Y quiero compartirles cuál es el punto. El punto es que la muerte no sólo es para lo que están ya de edad, sino la muerte es para todos. Por ejemplo, tenemos aquí dos que no supieron cada uno de vosotros. ellos quizás no tenían esa enfermedad o tenían vida por delante, pero nadie se imaginó que llegaría la muerte. Eclesiastes 4, 3 de nuestro hermano El Eutel Jiménez Montón. ¿Cuál de ustedes? A la esposa. A la esposa. Yo soy el segundo hijo de mi amado padre el Eutel Jiménez Antón. Yo hasta ayer no entendía su decisión, pero hoy mi hijito, como siempre lo he dicho, te entiendo, sólo tú sabes lo que has hecho. Tú sabías. yo ayer me encontraba Camino Lima, me llamaste y yo no te contesté porque un día antes me explicaste todo y estaba molesto contigo. Me llamo mi tío Gregorio y no le contesté a los dos. Tal vez hubiera cambiado la situación. A veces yo me siento culpable, tal vez tú sabes muy bien acá no voy a poder personas. tal vez hubiera cambiado la historia, viejo, tú sabes muy bien quiénes te hemos amado acá en la tierra. Yo cuando me vine de Chalhuancas dejando mi carro te dije te encontré ahí la única palabra que yo tenía en mí y te dije viejo eres un cagón casi vulgarmente. ¿Por qué me dejaste a mí acá en la tierra me dejaste solo? Tú sabías que contabas conmigo hace poco compartimos muchas cosas yo te había dicho que te iba a apoyar viejo la verdad dejas un gran vacío en mí en mis hijas tú que amaste mucho a mis hijas yo me voy me despido de ti acepto comprendo todo tu dolor no sé cuál situación pero que descanses en paz papito junto a tu primo hermano Carlos Portillo montón me va a hacer mucha falta viejito familiares amigos muchos amigos que están presentes que han venido desde la ciudad de Lima y otros lugares de mi esposo Eleuterio Jiménez un montón más conocido como Elio o el Chato Jiménez la verdad nos has partido el corazón con esta determinación tú eres maestro guía una persona emprendedora gracias a él que existe en la empresa Jiménez empresa de transportes Lima Abancay el día de ayer la gente que son transportistas que le dio trabajo estaban todos presentes en Abancay un hombre político donde que muchos no valoraron tal vez sus obras exalcalde y ahora candidato actual mucha gente que planeaba perjudicar se sentía feliz nadie es perfecto en la vida todos tenemos errores la vida personal no era el caso sino él tenía en la mente trabajar por el progreso del distrito y de todas las comunidades no era su ambición la ambición política era trabajar cambiar la situación de la juventud como padre le enseñas a todos sus hijos a trabajar mi última hija tiene más de 20 años denis no está presente por motivo de estudios el día de mañana en su examen de sustentación de tesis ya me imagino cómo se siente mi hijo elio tú me dejas con seis hijos a partir de hoy mi función es de ser padre y madre lo que tú no has juntado a tus seis hijos yo lo voy a hacer sin ninguna discriminación porque ellos no tienen la culpa de nada yo como madre también como hija hasta mis últimos días voy a luchar por ellos por mis dos princesas y posteriormente vendrán más nietos le voy a darle el calor de padre y madre muchas veces las mujeres somos más valerosas sufrimos luchamos nos tiramos al suelo pero nos levantamos lamentablemente tú no has hecho eso gracias a todos los presentes gracias gracias a todo el corazón el distrito de Lucre está de luto gracias también a las personas que han venido de Tita y de otros lugares Elio tú vas a estar presente en nuestro corazón siempre vamos a recordar solamente los buenos momentos de la vida que hemos tenido gracias Elio Jiménez presente el Chato Jiménez presente gracias bien hermanos buenas tardes con todos ustedes que han venido que se mante todas las comunidades desde Tinta y desde Tinto todos familiares tíos o menos ¿no? y bueno les agradecemos a todos que estén acá hermanos que nos han acompañado si nos están acompañando en estos momentos en estos momentos nosotros nos encontramos prácticamente un corazón partido hasta ahora no creo seguidamente hermanos quiero hacerte disculpas en las semanas siglas buenas hemos estado contigo tal vez nos hemos faltado respeto y palabras eso más anticipado faltando minutos para que te vayas y me has señalado a otro lugar y nomás te he dicho que estoy en mi casa para no cansarles hermanos profundamente les agradezco a todos los que estén acá todos que han venido a visitarnos nada más hermanos que se me estoy un poco deprimido gracias público en general muy buenas tardes le agradecemos profundamente a todos los presentes que estamos aquí en el aquí en el cementerio general de Cayoachaba la verdad a veces éramos cinco hermanos varones él ha sido el hermano mayor lamentablemente nos hace cuatro hermanos él era de repente el segundo padre más para nosotros él ha sido no me puedo quejarme yo nada de él en algún momento él decía las cosas bien restuponía tanto para los hijos tanto para los hermanos para todos él no tenía hoy día de repente discutimos pero mañana él eso de repente podemos también todos saber mencionar o saber perdonarse cada uno reconocer el error uno que de repente hemos cometido eso era su decisión de él encima de todo a veces yo también no puedo creer que éste ha podido tomar este fatal ese destrozo que lamentablemente a nosotros nos deja hermanos hermanos no puedo yo a veces creer este caso que ha llegado mi hermano hermanos hermanos por último quiero yo agradecer a todos los presentes por lo que nos ha acompañado todo Darcy hoy día este momento estar aquí reunidos todos les agradezco profundamente con corazón les agradezco señores gracias hermanos hermanas amigos y amigas hermanos y hermana que nos encontramos en este momento todos muy apenados helio fuiste un ejemplo para nosotros nos enseñaste a trabajar a veces tus palabras eran tan duras a veces era para enojarse hermano yo te hubiera hecho caso la última llamada que me hiciste yo lo tomé una broma yo sinceramente te hubiera obedecido no hubiera viajado a Santa Rosa ese tiempo hubiera quedado en Abancay a este caso tan exceso que has tomado no se hubiera llegado ahorita estarías vivo te despediste de mi tuvimos algunos percances como hermanos nadie somos perfectos hermano nos has dado ese ejemplo y acá están tus hijos hermano tú fuiste eres un político dejaste sobras a veces los hombres nos vamos pero tus obras quedan eternamente te recordarán a ti la empresa que hiciste nos has enseñado hermano no me despido solamente te digo hasta luego hermano sé que estás en las contiendas electorales hermano no lo vamos a dejar no lo vamos a abandonar vamos a continuar con el propósito que tú tenías querías trabajar por tu pueblo por los siete anexos y por tu gente que en ti confiaron y confían en ti por eso están aquí sé que tus amigos hoy día dejando que hacer en sus casas o en sus pueblos han venido estamos muy profundamente agradecidos a todos en general gracias gracias infinitamente a todos hermano yo yo voy a suplir yo te voy a suplir hermano hermano gracias gracias hasta hoy y también primo carlos portillo ontón entre primos ustedes se van aún eternamente nunca más estarán en esta vida y agradecerles a todos gracias muy amables hermanas hermanos buenas tardes hermanos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero seguramente nosotros también vamos a llegar a eso, ese camino, porque simplemente ustedes están tomando un delante. Con delanteras están tomando. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Porque delito puedes contar Tú, tú, Pacho, el ámbito, el ámbito ¡Sí! 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 A mi familia linda, preciosa, internacional Maquianda cuando me varía Falla comando no sentí Mañana cuando me doy yo, más algo cuando no se entera Ya no hablarán la gente, ya no hablarán los perros, hay que faltar mi destino Ya no hablarán la gente, ya no hablarán los perros, hay que faltar mi destino Mañana cuando me doy yo, más algo cuando no se entera Mañana cuando me doy yo, más algo cuando no se entera Ya no hablarán la gente, ya no hablarán los perros, hay que faltar mi destino Ya no hablarán la gente, ya no hablarán los perros, hay que faltar mi destino Ya no hablarán los perros haben la gente, ya no hablarán los perros, hay que faltar mi destino ¡Vamos! 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 De la revuelta de mi puerta, hay que faltar mi destino Cartita recibirás, mi nombre cruzarás, verás mi presencia ya no lo verás Cartita recibirás, mi nombre cruzarás, verás mi presencia ya no lo verás Cartita recibirás, mi nombre cruzarás, verás mi presencia ya no lo verás